Bueno, señores, ha reaparecido un viejo conocido nuestro que se llama Miedo. Volvió el miedo. ¿Qué es el pánico? El miedo intenso a lo desconocido. ¿De dónde viene la palabra pánico? Del dios griego Pan, cuidador de pastores y rebaños. Que tenía el rostro barbudo, con cuernos, con la expresión animalesca, como un macho cabrío. Pan, dios griego, representaba la naturaleza más salvaje, si querés. Todos los ruidos en los campos, en los bosques, por ejemplo, los truenos que asustaban a los campesinos, le daban miedo. De ahí la expresión panicón. Miedo causado por el dios Pan. Pues bien, acá estamos de vuelta. Volvimos. Déjà-vu, como decíamos ayer. Apelando al miedo como arma de dominación política. Apelando al miedo como último recurso. Queríamos transmitir la enorme preocupación. La gran preocupación de todo el gobierno y particularmente de los que estamos en el área de salud por la dimensión casi explosiva que están teniendo en estos momentos la confirmación de nuevos casos. En una situación que realmente no habíamos visto hasta ahora. Que no habíamos visto hasta ahora. Y que en esta progresión tan explosiva que tiene, tan explosiva que la cantidad de nuevos casos, pone en serio riesgo la capacidad de respuesta del sistema. La capacidad de respuesta del sistema. Bueno, este es Daniel Goyán, el ministro de Salud. ¿Cómo le gusta a Goyán marcar con zanía la palabra explosivo? ¿Viste? Con mucha fuerza. Como para dar mucho miedo. Le gusta. La marcó dos veces la palabra. Situación explosiva, dijo. Progresión explosiva de casos. Es el mismo ministro Goyán que el 15 de octubre del año pasado había dicho esto. Mirá. Es una situación complicada manejar una pandemia. Ya en Europa entran en la segunda etapa. Entonces, la verdad que hay que mantener mucho el equilibrio. Hay que mantener mucho la paciencia. Porque también es cierto que estamos más cerca de la solución. La Argentina no va a tener un segundo invierno. Europa tuvo un pedacito del invierno nada más. De ojo. Europa tuvo un pedacito del invierno con este virus y después primaver y verano. Y este es un virus respiratorio que contagia mucho y muchísimo también en el verano. En el verano. Pero siempre va a contagiar el virus respiratorio. Siempre va a contagiar aún mucho más en el viernes. Siempre va a contagiar aún mucho más en el viernes. ¿Escucharon lo que dijo Goyán el año pasado? Argentina no va a tener un segundo invierno con coronavirus. Esto lo dijo el año pasado. ¿En qué quedamos, ministro? ¿No hay segundo invierno con COVID o explota todo? ¿Nos ponemos un poquito de acuerdo? Después la culpa la tiene el periodismo. Pasamos del paraíso al infierno en cinco meses de diferencia. Cuesta seguir ese ritmo en serio estos muchachos. Es impresionante el nivel de contradicción permanente que tiene esta gente. Ahora, la pregunta es ¿por qué volvimos al miedo? ¿Por qué otra vez estamos con el miedo? ¿Por qué vuelven los discursos apocalípticos? ¿Por qué no tienen otra? Recién se lo decía Babi. Porque se gastaron todas las balas. Porque la vacunación viene muy lenta. Porque los testeos son insuficientes. Porque encerrar a la gente de vuelta es insostenible. No se puede hacer. Y porque perdieron la poca autoridad moral que tenían con la vacunación VIP. ¿Qué hacemos? Miedo. Lo único que pueden. Apelamos a la autorregulación. Porque el Estado se perdió. El Estado perdió ascendencia, perdió legitimidad. Perdió peso, perdió poder de fuego. ¿Qué hacemos entonces, Maquiavelo Puro? Es mejor ser temido que ser amado. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. El miedo ordena. El miedo somete. El miedo sostiene el estatus quo. El miedo es, sin dudas, el mejor arma de dominación que tiene un Estado. Cuando la sociedad tiene miedo, entrega libertades. ¿Qué pasó el año pasado? Primero se perdió la libertad de circulación. Después se perdió la libertad de reunión. Después se perdió la libertad de comercio. La ciudadanía, la gente, fue cediendo derechos. Asustada por el avance de la pandemia. Dejó de transitar, dejó de trabajar, dejó de reunirse en familia. Dejó de abrir el comercio. Dejó de ir a la oficina. Dejó de ir a la escuela. Dejó de ir a comer. Va cediendo libertades. Derechos. Y un día nos encontramos con millones de nuevos pobres. Abrimos y había un desastre. Estaba ahí la Argentina, terminada de destrozar. Ya estaba destrozada, la terminaron de destrozar. ¿Por qué el gobierno vuelve a apostar al miedo como factor de dominación, si querés? Porque no tiene otra. Porque fue una máquina de tirarse tiros en el pie todo el tiempo. El funeral de Maradona. El día del militante 17N, lleno de gente en la calle, auspiciado por este gobierno. El aborto. Ahí tenés tres ejemplos de cómo el gobierno destrozó su propia credibilidad. Nos decían que nos cuidemos, el Estado presente, el Estado te cuida. Pero fomentaban marchas multitudinarias. Durante un año nos retaron. Nos acusaron, nos azotaron, nos hostigaron. Nos apuntaron con el dedo. Le echaron la culpa a los runners, a los porteños, a los comerciantes, al surfer. ¿Te acordás del surfer? Yo me acuerdo, pusieron un helicóptero de la prefectura para perseguir a un remero. A un remero de los Juegos Olímpicos. Solo ahí en el medio del río Luján, creo que era el río Tigre. Solo el tipo. Incluso si recordás, casi se llevan detenida a una señora de 70 años porque salió a tomar sol con una reposera en los bosques de Palermo. Eso desgastó al gobierno. Eso le quitó autoridad moral al presidente, al ministro de Salud, al jefe de gabinete, al Estado en general. Entonces la primera ola nos llevó a puestos. Nos revolcó, nos tiró al piso. Nos dejó sin aire. Y ahora tenemos que atravesar la segunda con menos energía, con menos fuerza, con menos plata y con menos confianza en el Estado. Estado, papá Estado hizo todo mal. Y ahora la gente es un Estado paternalista este, verticalista, no sabe en quién confiar. ¿Qué hace el gobierno? Apela al miedo de la gente, diciendo que todo esto va a explotar a los Goyán. Lo mismo que hacía Goyán el año pasado. Y que le valió que le digan doctor muerte. Creo que Pichetto le decía doctor muerte. Mirá, 31 de mayo. Goyán, si se levanta la cuarentena en 15 o 20 días, empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos o Italia, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos. Lo mismo. Es el mismo Goyán. 3 de junio 2020. Si seguimos con este ritmo, el sistema colapsaría a mediados de julio. Nunca colapsó. 7 de julio dijo Goyán otra vez, si nosotros liberamos mucho Lamba, estallan Rosario y Córdoba. El 6 de agosto, otra vez Goyán dijo, es inimaginable que si no tenemos vacuna, vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses a la costa. Pasó. Eso fueron. Cientos de miles de porteños y bonaerenses a la costa. O sea, es una advertencia pesada por mes que hacía este tipo. Y ahora estamos por el mismo camino. Dado que el Estado perdió total autoridad política, lo único que queda es apelar a lo emocional. Las vacunas no alcanzan, no se puede imponer una cuarentena rígida porque nadie la va a respetar. Ergo, vamos por el miedo. Vamos por psicopatear a la gente. Y ya empezaron. Ahora bien, no perdamos de vista que algunos todavía sueñan con volver a cerrar las escuelas. Quiero hablar muy en serio con esto porque a mí particularmente me angustia mucho este tema. Y pido perdón si me doy un poquito de guión. Leopoldo Moró, diputado nacional. Escuchen lo que dijo Leopoldo Moró, porque me rompe bastante las pelotas. Habría que suspender hoy, mañana y pasado las clases presenciales en todos los niveles. Moró, que es Cristina. No es dramático y es una pausa de siete días importante para frenar la alta circulación del virus. Moró es Cristina, lo tienen claro eso. Leopoldo Moró responde políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Evidentemente algunos fantasean todavía con cerrar las aulas de vuelta. No les bastó, Moró, con que un millón y medio de chicos abandonen la escuela de manera definitiva, según Flaxo. No les bastó con que se perdiera el 13% de toda la matrícula. No les bastó con destrozar la cabeza de los chicos. No les bastó con destruir la organización familiar. Con las regresiones, nenes haciéndose pisa encima de vuelta. Fobia al mundo exterior. Pérdida de amistades. Ruptura de lazos familiares. Divorcios. No les bastó con abuelos que se mueren de soledad sin ver a sus nietos. Abuelos que se mueren de angustia, de tristeza. No les importa eso. Otra vez lo mismo. Se burlaban de Winiaski. ¿Te acordás? Porque dijo que quería ver a la sobrina. Se le cagaban de risa a un periodista por eso. No entiende lo que es la angustia familiar. Estos tipos no tienen familia. No les importan los lazos familiares a esta gente. Que viven solos. Entonces, me parece que no se dan cuenta que Argentina se cayó a pedazos económicamente, psicológicamente y familiarmente. No lo entienden. Ranking PISA. Sobre 77 países evaluados, Argentina está 63 en lectura. Lamentablemente tenemos chicos burros. 71 en matemática y 65 en ciencias. Estamos muy mal. Entonces, con todo respeto, bajando un cambio, porque me salgo de la chaveta con esto porque pienso en mis hijos. ¿Cuántas chicas se me quieren? Es la pregunta. ¿Cuántas chicas se me quieren? Pareciera que les gusta que haya ignorantes en Argentina. Chicos en la calle, consumiendo Paco. Porque la ignorancia es su misión. Guarda con esto. La ignorancia anula la capacidad crítica. Pibes que no van a la escuela son pibes zombies. La ignorancia garantiza sometimiento, silencio, acatamiento ciego, obediencia de vida. Les encanta la obediencia de vida. ¿Te acuerdas lo que dijo el otro día Bisotti? Y el funcionario respondía a órdenes. Le puso la vacuna a Dualde porque lo mandaron. Obediencia de vida son robots que acatan órdenes. No piensan. Por momentos pareciera que están buscando una sociedad fácil de dominar. Callada, mansa, quieta, dócil, manejable. A lo Formosa, que se está revelando Formosa. Una sociedad que no se queje cuando nos roban las rutas, cuando nos roban las imprentas o cuando nos roban las vacunas. A lo Formosa, que no se queje cuando nos roban las vacunas.